Vengan chicos de la escuela, que esto es lo mejor que hay en la escuela, la escuela que las maestras enseñan bien, bien, y una educación muy bonita, porque gracias a Dios, la edad que tengo yo, gracias a Dios, y aprendí muchas cosas muy bonitas por la señorita Paola. Gracias, gracias por todas las maestras, gracias por el director, gracias por todas las familias que tengo acá. No hay edad, Bernardo, para soñar, para estudiar, para mejorar. Pero sí es lo mejor que hay, y es el sueño mío, es aprender a leer la Biblia, que es lo mejor que hay. Y para que su mujer no lo extrañe, se la trajo a la escuela también. Y mi hija también, gracias a Dios, y me tiene sonando mi hija. Papi, le lejo, te voy a decir qué letras tenía que poner. Ah, y le digo, pero, sí, pero sí. ¿Cómo se llama su mujer, Bernardo? Se llama, ay, Virginia, tanto que la quiero que ya la llamo Virginia. ¿Virginia cuánto te llamas? Venga, Virginia, ¿también estás aprendiendo a leer? Sí, gracias a Dios. ¿Vos tu marido? Sí, gracias a Dios. ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho. Ya manejás mejor la plata, ves los carteles. Sí, así, gracias a Dios me envuelvo mucho. No hay edad, ¿no es cierto? Para aprender. No, no hay edad, yo tengo 66, y yo por eso que una piba que tuviera 18 años, porque para mí es un orgullo. ¿Quién tiene más ganas de venir a la escuela? Yo, te digo, la escuela es verdad, yo así, yo me gustaría venir todos los días. ¿Sábado y domingo también? También. Eso es raro, vamos a tener que hablar con la maestra, eso ya es raro. No, es raro, parecita, ¿cómo la vamos a molestar tanto? ¿Aprendiste a leer antes que tus padres vos? Sí, yo iba a otra escuela, pero como acá yo me anoté ahí nomás y quería terminar, y es lindo terminar la escuela, porque es lindo aprender todo, y vamos con mi papá a electricidad, venimos acá para que también los chicos vengan a aprender a hacer electricidad. ¿Vos le llevaste ese bichito del conocimiento a tu casa y le dijiste, mamá, papá, tienen que aprender? Sí, porque es lindo aprender, de esta edad es lindo. ¿Fue a buscar la señorita Paola a tu casa? Claro, claro, sí, ella iba a buscar gente que, gente que, acá hay varias gente que no saben. ¿Fuiste a la casa a buscarla? Bueno, más o menos les cuento, la modalidad de jóvenes y adultos tiene esto de hacer censos territoriales, nosotros buscamos alumnos que necesitan terminar la escuela, y siempre lo que es abril, mayo, siempre vamos buscando alumnos para que sepan de la modalidad, mucha gente tiene vergüenza, miedo. Y bueno, era un día que salimos con una compañera a buscar alumnos y nos encontramos con la familia Villegas, ellos venían a tomar el micro y bueno, estuvimos, les pedimos que si querían hablar con nosotros, otros se ven muy bien, una familia muy respetuosa y demás, y me dieron la palabra de que sí, que iban a venir el próximo martes, y fue así, desde ese martes de mayo del 2022, no faltaron nunca. Creo que es bastante obvio, pero, ¿cuál es el mensaje de la historia de Bernardo, de tu trabajo, de tu vocación, de ir casa por casa? ¿Cuál es el mensaje que le damos a la gente de aquel lado? Y bueno, que nunca es tarde, como lo dice el dicho, que siempre están los CEPJAS, los CEPJAS son centros educativos básicos de jóvenes y adultos, es una modalidad hermosa, donde cada alumno va a aprender de acuerdo a su nivel, a su estilo de aprendizaje. Esa lucecita en realidad está ahí al ladito, negrito. Tengo gente de 30, 40, 50, que no terminó la escuela, y dice, no, ya está, si no la terminé, ya está, me quedo trabajando, me quedo en mi casa, tengo un plan social, no voy a salir, no voy a terminar la escuela. ¿Qué le decís? No, ¿por qué no van a terminar la escuela? Si lo mejor que hay es venir a la escuela y terminar, no, ¿qué hacen la casa? ¿Para qué qué hacen la casa? Y adoren a la maestra, respételan, que era el año, porque ellas son la segunda madre de uno, que lo están enseñando a leer y a escribir. Juan, querido, bueno, entiendo que la función de este tipo de escuela como la tuya es esta, no es ir a buscar a los que se desprenden y decirles que se puede y darles un contexto y que puedan terminar la primaria, por lo menos. Se puede y se debe continuar, porque las herramientas que uno da como escuela no es solamente la instrucción del saber leer, del saber escribir, sino que también desde nuestra escuela se trabaja la parte sociocomunitaria. Desde que integramos la escuela, nosotros tratamos de que sea una gran familia. Entonces, verlos a ellos es ver una parte de mi familia también reflejada en ellos. Pero mañana...